La depresión postparto es un trastorno de estado de ánimo que los investigadores y científicos todavía nos tienen muy muy claro a qué se debe, cuáles son como la raíz, por qué surge. En México y en el mundo, 20% de las mujeres durante el embarazo y después del parto parecen depresión postparto. Lo que sí está claro es que se trata de una enfermedad multifactorial. Influyen factores biológicos, psicológicos, sociales y genéticos. Durante el embarazo y después del parto, las mamás se sienten como tristes, abrumadas, aisladas de la sociedad, no atadas emocionalmente a sus hijos. Y bueno, esto podríamos decir que es la depresión postparto.